Nos vamos a ir en vivo precisamente hasta Mairana. Quiero saludar a la licenciada Wendy Rivera, ella es oficial mayor de desarrollo humano del municipio de Mairana, para consultarle y saludarla al mismo tiempo. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está esta hora, Mairana? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación allí? Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la entrevista. Y por medio de usted, un saludo cordial a todo Bolivia. Desde Mairana, bueno, estamos así con el cielo encapotado, no por un lado, ha llovido la mayor parte de la noche y los días anteriores. Y bueno, eso es lo que se ve, es el puente de ingreso a nuestro municipio. La verdad es que se está rehabilitando la carretera y por ese motivo se ha hecho un puente paralelo, podríamos decir, pero realmente el agua ha rebasado. Para todos los productores, el día en la lluvia es una bendición de Dios, pero ha estado lloviendo bastante y ha estado causando un poco de destrozo, en especial, como se ven las imágenes, eso es lo que llegó como un turbión. En realidad eso es como un riachuelo, podríamos decir, pequeño. Y mire la cantidad de agua que ha llegado. Y no solo tenemos problemas ahí, sino en Querba Buena Militar, que es una comunidad que no está muy lejos de Mairana y que tiene al encuentro dos ríos, los cuales también han rebasado. Ha ingresado el agua a algunos barrios. Anoche hemos estado actuando como alcaldía. Me llamaba el representante de Hierba Buena, el señor Cornelio Cruz, quien es de la subcentral de Mairana, con el cual hemos podido coordinar y mandar una maquinaria que tenemos, porque la gente estaba desesperada, estaba sacando ya sus roperos. Seguro que sí. Ha estado tratando de poner... Licenciada, quiero saber cuántas familias afectadas hay en este momento a raíz, no solamente de esto que estamos viendo ahora en pantalla, de este puente que colapsó, sino de toda la situación. Esto de había un número difícil de sacar, porque seguramente para hoy van a llegar los reportes y vamos a mandar las inspecciones. Lo que sí le puedo asegurar es que allá en Hierba Buena el agua se ha metido por un barrio que deben pasar a unas seis, siete familias, las cuales están totalmente afectadas con temor. Como le digo, anoche a las 10, 11 de la noche, ellos ya estaban sacando sus cosas. Eso me informaba también el señor Cecilio. Entonces, bueno, es terrible cuando se vienen estos desastres naturales que uno no prevé, ¿no? Entonces, nosotros como alcaldía, la cabeza de la licenciada Ana Mendoza, estamos siempre dispuestos para poder colaborar en este tipo de emergencias, ¿no? Definitivamente. Ahora quiero consultarle, este puente era el principal. Hay otro puente, usted nos decía, paralelo, que está funcionando. ¿Este podrá aguantar el tránsito que hay normalmente desde Santa Cruz hasta Mairana o desde, por ejemplo, Cochabamba, viniendo por esa carretera? Bueno, le comento de que este es el puente principal de ingreso porque sabemos que Mairana es carretera troncal, pero como le digo, es el puente alterno que estaban tratando de hacer. La empresa está a cargo de la construcción y la supervisión de esta carretera. Entonces, el agua ha rebasado. De todas maneras, esto va a ir mermando, si es que no sigue lloviendo, pero como usted puede ver, estoy afuera de mi casa y está cayendo nuevamente como unas pequeñas gotas de agua y está todo húmedo. Lamentablemente, nosotros, pues, la mayoría de las calles en Mairana nos hemos encontrado también con tierra y estamos ahora con los reclamos de la gente que está llegando. Y, bueno, son situaciones que a veces nos rebasan porque realmente como municipios pequeños nos falta muchísima maquinaria diferente, como le podría decir, quisiéramos estar en todos los lugares donde haya este tipo de desastre. Comentaba también un señor ayer, llamaba a la alcaldía, que él tenía sembrado poroto, no muy lejos, en una zona de los eucaliptos se llama. De todas maneras, el agua se ha entrado ya casi de su vivienda pasando el pimiento. Él me mencionaba y estaba un poco triste porque, pues, las pérdidas en la agricultura son grandes. Fernando, realmente la gente invierte harto y por este tipo de causales que son imprevistos, lo vuelvo a decir, se puede perder toda la producción, ¿no? Vamos a hacer un recorrido con un desarrollo productivo para ver qué lugares más han sido afectados en cuanto también a producción y solicitar la ayuda respectiva a las autoridades competentes. Imagínese usted el trabajo de meses, incluso años, se ve reducido a nada en cuestión de segundos y minutos por estas inclemencias. Licenciada, yo le quiero agradecer por haber tenido este contacto con nosotros y vamos a seguir al pendiente de lo que sucede en Mairana para también poder informar a la ciudadanía. Le agradezco bastante, Fernando. Un gusto poder saludarles. Recibo un cordial saludo de este municipio. Esperemos que la próxima entrevista sea para dar buenas noticias porque, pues, los valles cruceños alimentan a las ciudades, no solo Santa Cruz, sino también Sucre, Cochabamba y diferentes de otros lugares de Bolivia en cuestión de fruta y producción. Realmente va a ser una pérdida muy grande también por la mucha lluvia. Yo voy a estar informando, avisando a Griselda para que le podamos mostrar lo que ha causado en el que sea la noche, que realmente la gente estaba desesperada allá en Yerba Buena. Son dos ríos, Fernando, que llegan y, bueno, pues, imagínense el turbión que ha llegado. Hay desesperación definitivamente. Gracias, licenciada. Gracias a usted por habernos atendido. Un saludo para usted. Un saludo también muy cordial para usted y toda la gente que siempre nos está siguiendo. En Mairana, mucha fuerza. Son momentos muy complicados. Esperemos que pronto pasen.